Buenas tardes, seis décadas después, en alianza perfecta de cooperación y de ejemplo de multipolaridad con otras naciones, nuestro OPEP ha construido el camino necesario para preservar los fundamentos de su creación y se ha convertido en un importante factor de equilibrio en medio del mayor desafío que ha tenido la humanidad con la pandemia del COVID-19. Venezuela, como país miembro fundador y fiel a los principios fundacionales de nuestra sólida organización, seguirá aportando en la construcción de un futuro aún más brillante, más interconectado, asumiendo nuevos retos de complementariedad, de intercambios, de experiencias, conocimientos, tecnología que permitan un crecimiento compartido entre los países y un desarrollo sostenible para el futuro de la humanidad. Reconocemos los esfuerzos de Arabia Saudita y Rusia al frente de la presidencia y copresidencia de la OPEP Plus, a Argelia como presidente de la conferencia de la OPEP y al querido hermano secretario general de la OPEP por el extraordinario trabajo en este diálogo de alto nivel entre los países productores de la OPEP y no OPEP. Nuestro compromiso con la declaración de cooperación de la OPEP Plus es inalterable, es firme. Es el único camino para el reequilibrio del mercado energético global y para sobreponer los múltiples retos y desafíos que hoy tenemos como pueblo. Particularmente, hoy reconocemos los resultados de este trabajo cooperativo de la OPEP Plus que ha permitido un histórico e importante nivel de cumplimiento para el mes de agosto de 2020 de 101%. En nombre del presidente Nicolás Maduro, del pueblo venezolano y de nuestros trabajadores de la industria petrolera, seguiremos fortaleciendo la labor de la OPEP y la OPEP Plus, piezas fundamentales para el reequilibrio del mercado energético mundial y como fuentes más seguras, sostenibles y confiables de suministro de energía que el planeta tiene. Le enviamos desde aquí nuestro fraterno cariño y de nuestro pueblo a nuestros colegas ministros, a nuestro hermano Mohamed Barquindo, secretario general de la OPEP y a cada uno de los trabajadores de la OPEP por el esfuerzo y el trabajo constante que realizan todos los días. Desde Venezuela decimos, la OPEP es más futuro que pasado. Tajaninan, Alf Mabrut, Shukran, muchas gracias. Gracias.